Noventa, Nora de Jota, ciento diecinueve, señor Johanna. Ochenta y dos, Paola Aquino, dieciséis, Florencia Elosa. Sesenta y seis, Paola Mamóndez. Noventa y seis, Karina Villalba. Ciento cuarenta, Mabel Barrera. Ciento doce, Juanpi. Ciento veintitrés, Norma Martínez. Ciento diecisiete, Gaby Soluaga. Diez, Diana Giselle. Veintitrés, Noe Prado. Ciento veinticuatro, Gaby Soluaga. Ciento setenta y siete, Paola Mamóndez. Ciento nueve, Farías Guillermo. Ciento treinta y uno, Boceto María. ochenta, Omar Figueroa. Y el primer premio, el seis, Juampi. Y hay un premio extra, que es un premio sorpresa. ¿Qué es el premio? Ciento ochenta y uno. Farías Guillermo. Acá están los ganadores. Muchas gracias por participar. Gracias por la colaboración.